Desde hace 15 años David Ramírez maneja motocicleta, la utiliza para recrearse y ante la necesidad de cubrir diferentes rutas de cobro en su trabajo, pero hace dos meses y medio una de esas rutas de cobro por poco acaba con su vida y le lleva a dolor a su esposa y dos hijos. La velocidad le pasó una mala jugada, pero la vida le dio la oportunidad de contar su historia. Uno en moto siempre anda corriendo y de ahí vengo agarrando la vuelta, en la pura vuelta me tope un carro que me encantiló, entonces donde yo me brillé un poquito toqué el filo de la acera del puente, entonces la moto de ahí me dice a velocidad, se me derrapó y entonces fue como ya de las raspadas que tengo yo, ¿verdad? Eso que le dicen a usted que el chasis, que la carrocería es uno, es cierto, eso es cierto, esta moto mía, ahí está, ya no le pasó nada, nada le pasó, en cambio a mí sí, aquí están las heridas, dos meses y medio y todavía se ven las heridas. Un día después de su accidente el dolor le aquejaba, pero su principal sufrimiento lo llevaba por dentro, sobre su brazo derecho quedaba muy poca piel y su pierna derecha pudo haber sufrido una lesión seria en los ligamentos, además el ver a su familia sufriendo a raíz de la situación fue un golpe a la moral. No, se siente muy mal uno, ya es que se siente muy mal, yo me siento, me sentí avergonzado también, porque uno comete influencias, uno, yo siento que uno debe, digamos, cuando se maneja moto uno tiene que capiarse la noche, así, yo tal vez, tal vez se hubiera hecho mucho, me hubiera acabado tal vez ese día, no sé, en el sur, esperándome ahí a buscar la mañana del día, entonces yo siento que, no sé, se cometen ciertas influencias. No, yo me sentí muy mal, la verdad, de verme así todo machotado y además el dolor, y eso duele, eso es arte, y uno dice, pucha, ¿ahora qué? Y ahora cómo se comó ahí, ahora de la vergüenza con la esposa, porque la esposa ahí, lo está esperando uno, esa día me estaba esperando ella, y hace un rato, por cierto, yo hablaba con ella y me decía a ella, me dice, es que yo lo estaba esperando y pasaron las horas y cuando alguien, yo escuché una llamada, no era usted, era alguien para decirme que usted se había exentado, entonces eso es feo, es feo para la familia, ya por ejemplo, ya mi familia quiere que yo venda la moto, que ya no tenga moto, a pesar que tenga muchos años de andar en moto. Como una lección también para los jóvenes, David recuerda muy bien que en Semana Santa, una época que muchos toman para vacacionar, él tuvo que pasar en una cama sanando sus heridas, las mismas que a dos meses aún no sanan del todo y todavía le duelen. Después de eso era la Semana Santa, y yo la Semana Santa no me retiré en la playita ni nada, yo me retiré aquí atrás, en una cama, todo el día, y eso es cansado, más como cuando yo soy una persona muy, muy, muy activa, y estar acostado en una cama todo un día, eso es aburrido, y agüeado, uno se siente muy agüeado, y como ya le decía a mi esposa, corrí en la mañana para avisar a los hijos míos y ayudarme a mí, y ir a INSS para que me hicieran las curaciones, pues yo tenía que ir todos los días al INSS, la atención es muy buena en el INSS, es duro, verdad, porque que le agarren las heridas todos los días y se las laven a uno, y se las lavan, verdad, con ganitas, eso huele mucho, y por ahí es otra cosa, uno tiene que estragarse el orgullito, dice, me dice mi papá, para algo sirve un machismo, ahí tiene que aguantarse, y sí, ahí tiene que aguantarse. Ante la estadística que señala a los motociclistas como las principales víctimas en carretera, no hay nadie mejor que el mismo David para enviar un consejo a los jóvenes, para que no vivan su experiencia y conduzcan con prudencia. Use siempre el casco, el chaleco, busquemos horarios de manejo también, si podemos manejar de día, manejemos de día, no busquemos la noche, si precaución a la hora de llover, cuando llueve, si, con más razón, si tomamos no manejemos, verdad, sobre todo en la moto, porque si usted, en un carro usted tiene más que un poco más de control, en moto es, verdad, usted tiene que estar con todos sus sentidos, y no usemos de la velocidad y de la confianza. Yo, yo sentí pena, uno de los entendientes fue vergüenza, yo sentí vergüenza, yo no puedo creer que me pase esto a mí, de hecho yo me acuerdo, cuando me estaban subiendo a la ambulancia, yo decía, no puedo creer que me esté pasando esto a mí, porque yo considero que uno tiene experiencia, y sin embargo, nunca en esa vida uno termina de aprender, y por más bien que usted se sienta atrás de un volante, o mañana en una moto, no, no, en cualquier momento usted le puede pasar. Hoy este padre de dos hijos solo le da gracias a Dios por darle una nueva oportunidad, la oportunidad de ver a sus hijos crecer, y servir de testimonio para evitar que más personas sufran de los percances en motocicleta.